Es la sexta generación del serie 5 Touring, octava generación para la berlina y como estás viendo pues una presencia imponente, más de 5 metros de longitud, mucho espacio de carga y una habitabilidad muy confortable, premium, una calidad de rodadura muy elevada para todos esos clientes. Por primera vez dos versiones 100% eléctricas para el serie 5 Touring. La primera vez también que lanzamos un interior 100% vegano con esos materiales artificiales que recogen una calidad excelente a la altura de lo que exigen los clientes de un BMW serie 5. Mucho espacio tanto para el conductor y el acompañante, las plazas traseras y sobre todo en el maletero. Las tres motorizaciones, es decir, los vehículos de combustión, tanto los híbridos enchufables que llegarán en verano y los 100% eléctricos tienen la misma capacidad volumétrica, 570 litros ampliables a 1.700. Las mismas que son 5.06 de longitud, que es la medida que más suele interesar, es por ponerlo en contexto tan largo como un serie 7 corto de la anterior generación. Tenemos para ese cliente tradicional que le gusta la combustión interna, tenemos la motorización diésel empezando por el 520D, ese cuatro cilindros de casi 200 caballos que es un gran rutero para este BMW serie 5.0. El coche es muy capaz, es tan ágil como lo que podrías esperar de un segmento inferior y tan confortable como lo que podríamos esperar de un segmento superior. Es precisamente el que reúne las mejores capacidades dentro de la gama de BMW porque recolecta todo lo bueno que tienen las series altas y todo lo bueno que tienen las series bajas en un mismo concepto de vehículo. Y dentro de poco tendremos el BMW M5, tanto en la berlina como en el touring. A más alto nivel de prestaciones que son coches ya más enfocados en el puro rendimiento.